¿Todavía te cuesta mucho borrar la línea del acero? Dale, entonces quedate porque te voy a mostrar la técnica más sencilla para que lo logres. Sé que muchos de ustedes ya saben cómo borrar la línea del acero, pero hay otros tantos barberos principiantes a los que todavía se les complica muchísimo, por eso me decidí por subir este video. En nuestra máquina de corte vamos a ubicar la llavecita o palanca de graduación cerrada por completo, es decir, que apunte para arriba. En este caso de ejemplo, estoy marcando la guía base entre una altura media y alta, pero esta técnica y consejos le van a servir para todos los cortes y sus respectivas variantes de altura, ya sea bajo, medio o alto. En base a mi experiencia y a la de mis alumnos de curso, pude llegar a la conclusión de que las complicaciones o errores para borrar la línea del acero vienen de pasos anteriores y no tanto del momento específico en el que estamos borrando, más bien eso es una consecuencia y lo van a poder entender más a medida que continúe con el video. Si son observadores se van a poder dar cuenta que con mi máquina trato de no entrar tan de punta al cabello, es decir, que trato de entrar de una forma más paralela. Eso es para que ya desde un primer paso la línea base no me quede muy marcada de más, lo cual nos va a traer complicaciones a futuro cuando estemos degradando el escalón. Una vez hayamos marcado nuestra guía base, la cual puede ser marcada hasta la parte posterior o en ambos lados, vamos a proceder a desbastar el cabello que nos quedó por debajo. Para esto tenemos varias opciones, yo elijo sacarlo con mi trimmer, en este caso una GTX EXO de la marca Andis, pasándola un dedo por debajo de la guía base que marcamos con la clipper. En el caso de no poseer una patillera, podemos utilizar la misma máquina de corte, o si el cabello estuviese muy largo, una muy buena opción sería una balding, que es una máquina que me resulta muy útil ya que tiene el motor y potencia de una máquina clipper, pero con cuchillas que cortan al nivel de una patillera. Un punto que quería tocar es que en muchos comentarios me han preguntado si es mejor empezar de esta forma, marcando la guía con nuestra máquina de corte, o es mejor iniciar marcando la guía base con una trimmer. Y basándome en mi experiencia y parecer, les recomendaría iniciar con la clipper, o sea, de la manera en la que marqué este corte y la mayoría de mis videos. Considero que es una muy buena técnica para los que recién inician, ya que es la forma en la que menos complicaciones tienen, y también creo que es la mejor opción para los que ya cortan hace bastante. Porque al borrarse más rápido el escalón, nos permite ganar tiempo en el general del corte, algo que se valora mucho en el día a día. Una vez hayamos liberado el terreno con nuestra clipper y trimmer, es momento de rasurar. En este caso lo voy a hacer con una shaber eléctrica de láminas de la marca Andis. Lo importante en este paso es dejar la suficiente distancia entre la guía base y la línea de la afeitadora. Por lo general, casi siempre dejo un dedo de distancia entre estas dos, indiferentemente de si hago un desvanecido bajo, medio o alto. Pero ¿por qué un dedo de distancia? Bueno, si bien lo explico más a fondo en el video que te voy a dejar acá arriba en la tarjetita, te voy a hacer un pequeño resumen. Como les dije en un principio, la mayoría de complicaciones para borrar la línea del acero vienen de errores anteriores, y específicamente en este paso, o sea, de cuando rasuramos. Pude notar que los barberos principiantes suelen subir demasiado la afeitadora, juntándola además con la guía base. Esto provoca que tenga menos espacio para borrar la marca de la shaber, y a su vez desencadena en que la guía base quede más marcada, generando la complicación a futuro para borrar la línea del acero. Teniendo en cuenta lo recién explicado, procedo a borrar la marca que generó mi afeitadora, la cual la vamos a borrar con la misma shaber. Pero ahora pasándola de arriba hacia abajo, o sea, al revés de como la pasamos usualmente. Para que no se les complique, pueden utilizar la esquina de la lámina. De esa manera, el área de contacto con la piel va a ser menor, por lo tanto, vamos a tener menos posibilidades de equivocarnos. Una pregunta que me hicieron mucho es de que si se puede hacer esta técnica, pero con una afeitadora de tres cabezales redondos, como por ejemplo una de la marca Philips. Y la respuesta es que sí, no tendría por qué haber algún inconveniente. Ahora sí, una vez explicado la importancia de los pasos previos, procedemos a marcar nuestra segunda guía. En este caso, vamos a abrir por completo la llavecita o palanca de graduación, y empezar a trabajar con nuestra máquina Clipper. Si bien el ancho de la guía va a depender 100% del tipo de desvanecido que estemos realizando, yo trato siempre de mantener la medida de aproximadamente un dedo, indiferentemente de qué tipo de desvanecido esté realizando, ya sea un fade comprimido o estirado. Esto, porque en base a mi experiencia, es la distancia que necesito para poder borrar óptimamente el escalón o marca que generamos. Ese error lo he notado mucho en Barberos Principiantes. Lo que suelen hacer es comprimir demasiado esta guía y luego a la hora de borrar no les alcanza el espacio que le dedicaron, por ende van arrastrando errores y van subiendo poco a poco el fade, dando por resultado algo completamente diferente a lo que buscaban, o quedándoles el fade supermarcado y no logrando el efecto de difuminado, característico de este corte. Ni bien terminamos de marcar nuestra guía, vamos a proceder a borrar. Para esto vamos a llevar a cabo la técnica de dos posiciones, las cuales van a ser suficientes para borrar por completo el escalón del acero. La primera posición va a ser cerrar la llavecita a la mitad. Con esta vamos a empezar a difuminar la línea que podemos ver. Es primordial tener en cuenta un aspecto a la hora de borrar y es trabajar con la esquina de la cuchilla, lo cual va a hacer que seamos más exactos y precisos, cualidades que en este momento con espacios reducidos vamos a necesitar. Ahora es momento de la segunda posición, para la cual vamos a cerrar casi por completo la llavecita o palanca de graduación. En este paso es importante que sepamos hasta dónde vamos a subir la clipper. Me explico, nosotros subimos aproximadamente un dedo con la palanca abierta, luego con la llavecita a la mitad subimos hasta la mitad de la guía, o sea, en este caso, medio dedo. Y ahora que cerramos casi por completo, solo vamos a pasar nuestra máquina sobre la línea, con movimientos súper cortos y trabajando con la esquina de la cuchilla, como dijimos anteriormente. Esto es algo que me interesa que lo tengan súper automatizado. Me refiero a que a medida que vamos trabajando con niveles más chicos, ya sean alzas, o como en este caso cuando cerramos la palanca de graduación, debemos subir menos la máquina, ya que si no lo hacemos, estaríamos generando un escalón más arriba que nos llevaría a arrastrar un error en niveles siguientes. Una vez hayamos borrado el escalón de la parte lateral, voy a proceder a realizar los mismos pasos en la parte posterior. Usualmente no suelo dividir entre estas partes, pero para este video decidí realizarlo de esta forma para que se entienda de una mejor manera. Inicio con la llavecita a la mitad, pasándola con la esquina de la cuchilla, y algo que también es muy importante, es que hago varias pasadas en los mismos lugares. Primero paso mi clipper de izquierda a derecha, y luego vuelvo a la inversa, o sea, de derecha a izquierda. Luego es el turno de la segunda posición. Como en la zona lateral, vamos a colocar la llavecita de graduación en casi cerrada, y vamos a atacar el escalón o línea que nos queda, trabajando primordialmente con la esquina de la clipper y sin subir la máquina, es decir, un blendeo súper corto y recto. Algo que puede llegar a pasar es que con la llavecita a la mitad se haya borrado por completo el escalón. No se preocupen, eso es algo buenísimo, ya que quiere decir que al marcar la guía base hicieron un muy buen blendeo. Anteriormente les dije que si cerrábamos la llavecita debemos subir menos la clipper, y si queríamos borrar algo que esté más arriba deberíamos abrir la palanca de graduación. Por eso en este punto abrí la llavecita hasta la mitad, ya que veía unas manchitas u oscuridades más arriba. Como ven, es una técnica súper fácil que no tiene mayores complicaciones más que estar atento a lo que estamos realizando, que al fin y al cabo es como tiene que ser siempre. A mi parecer, la línea o escalón del acero se borró completamente y prácticamente no tuvimos contratiempos o complicaciones. Por estos motivos, si recién comenzás a cortar o ya llevas un tiempo pero sentís que tus desvanecidos te quedan muy marcados, te invito a probar esta técnica que de verdad es muy sencilla de ejecutar y te va a facilitar la vida. Antes de concluir el video quería ofrecerles un reto. Si este video llega a 1000 likes en 48 horas o menos, esta misma semana subo el tutorial completo de este corte, que la verdad, leyendo sus comentarios, es un video que me están pidiendo bastante. Sé que son muchos likes, pero confío en ustedes. Así que esto es todo por hoy, espero que les haya servido el contenido, si es así, agradecería que te suscribas y me sigas en Instagram. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video.